Antes nos enterrábamos hasta la rodilla, dignifica al vecino, le da ganas de seguir adelante, de cuidar las cosas, de cuidar el barrio, es una alegría. Somos familia muy deportista y la verdad que nos viene joya. Ahora con las luces LED es como que es una seguridad porque ves todo. 11 de la noche el corredor, por acá andar en bici, está bueno. Se da esperanzas, cuando prometen algo y se cumple, da esperanzas.